Ahí vemos la parte atrás del babén Para que vean mis amigos saibanos que viven en Santo Domingo y el exterior Ahí vemos, Río Soco Con su enorme creciente Ahí va lo que es el babén Pasando esa majestuosa agua Miren allá abajo donde va el chumarino Míralo allá Mira, 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 mira cuánta agua va bajando Fíjate, fíjate, fíjate Ay, 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 cuánta agua Tremendo, tremendo Están tapando las plantas, las matas Miren ahí Ahí vemos mi hermano Antonio Supervisando la creciente Ahí vemos un grupo de saibanos Mirando Mirando Río Soco Con su volumen de agua Con su volumen de agua Mira, 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 mira Ahí va Me voy a aquel lado ¿Dónde va la coña? A aquel lado En 10 febles La cosa como es Con su volumen de agua Miren la creciente Esa es la creciente